así que bueno vamos a empezar el show de la semana con jordi ortegas o de state farm que nos va a hablar de un estudio más muy reciente el último de este año me parece de state farm que habla el título es un poco hasta cierto punto controvertido diría yo los conductores hispanos entre los más distraídos al volante en eeuu así que jordi cómo estás gracias por estar con nosotros una vez más gracias a ti bueno empecemos un poco por el título que es bastante se puede decir provocativo porque estamos como que señalando a los conductores hispanos como los más distraídos a la hora de manejar y debe haber alguna razón por esto ya no sé si somos los más distraídos o no pero las estadísticas son bastante fuertes en cuanto a este tema no y no lo decimos nosotros en state farm lo dice el national highway transportation safety association que dice que las minorías y muy en particular los latinos estamos moviendo más en la carretera así de claro y tajante te lo digo como para introducir esta conversación no entonces nosotros en el estudio de que acabamos de realizar que es el sexto que hacemos es un estudio que se enfoca en analizar las distracciones que tenemos como conductores muy particularmente en relación a lo que hacemos con los teléfonos celulares y ahora como todos tus oyentes saben muy bien cada vez más y más son teléfonos inteligentes que están bajando pues mucho de precio y pues son más efectivos no entonces hay varias estadísticas que puedo dar muchas no quiero bombardear a nadie pero si me interesaría ver si como mínimo se nos queda una o dos nociones muy claras no claro intentar cambiar las estadísticas bueno el primer dato fundamental me parece que es el que dijiste que es la mayor cantidad de muertes en las carreteras ya eso es suficiente para llamar la atención de cualquiera porque no elaboramos un poco sobre eso primero pues sí mira una cosa es el número de muertes y si entramos en ese aspecto por lo que están los miles y miles de accidentes que no son una muerte afortunadamente no pero que tienen otras consecuencias en muchos sitios pero si hablamos específicamente de las fatalidades de las muertes aquí lo peor de todo obviamente se lo están llevando a los conductores más jóvenes tenemos de 30 años para los que nosotros ya sabemos las estadísticas son muy claras diciendo que los conductores adolescente en eeuu su principal causa de muerte es justamente los agentes de auto estoy hace tiempo que lo sabemos y el primer año que están al volante es el más peligroso y antes que tiene que ver aquí los teléfonos celulares y las distracciones que es bueno son uno de los componentes muy importantes de estos accidentes totales y si quieres que te cuente exactamente qué es lo que hemos visto que son las últimas tendencias de lo que los hispanos hacemos mientras manejamos y mientras usamos el teléfono celular lo primero primero que emerge es que fíjate bien estamos hablando menos por teléfono lo cual es bueno pero estamos haciendo otras cosas más claro y es ahí donde entra la contradicción digamos porque los teléfonos celulares inteligentes en realidad no son teléfonos nada más son computadoras que nos permiten hablar y hacer como tú dices un millón de otras cosas anteriormente los teléfonos nos permitían hablar principalmente y hacer quizá una o dos cosas pero ahora en realidad son computadoras no que hacen de una capacidad operativa impresionante y eso es lo que está causando toda esta gran cantidad de accidentes me supongo también como decía entre los jóvenes obviamente son los los primeros usuarios de esto los usuarios que entran más rápido a estas nuevas tecnologías por la facilidad para aprenderlas no me supongo y a la hora de manejar obviamente las distracciones propias ya del manejo como tal aumentan mucho más con estas otras miles de actividades que hacemos con las manos al operar un teléfono lo que más surge es que uno de cada cuatro conductores latinos están usando el email o entrando en las redes sociales sin especificar todo el mundo sabe a qué redes sociales nos estamos refiriendo uno de cada cuatro conductores latinos usan email y entran en las redes sociales mientras manejan claro y bueno dependiendo de los estados yo creo que la última cuenta que yo tengo por lo menos en la cabeza es que aproximadamente 35 estados ya tienen leyes que regulan el uso de los teléfonos celulares mientras se maneja y algunos como california que me parece que son de los más estrictos que tienen leyes manos libres por completo es decir tú no puedes tener el aparato en la mano hay otros estados como aquí en la florida que es totalmente o casi totalmente opuesto porque apenas este año se aprobó una ley muy suave la verdad porque la ley solamente habla de enviar mensajes de texto pero para que te den una infracción sobre esa por esa causa tendrías que haber hecho otra infracción antes de esa o sea con lo cual prácticamente es es imposible o no imposible pero muy difícil de de ejercer esa ley no por las autoridades ahora que hablas de las leyes otra cosa curiosa que hemos visto en este estudio es que la mayoría de gente está a favor de este tipo de líder pero aún así seguimos usando el teléfono celular de manera imprudente mientras manejamos por ejemplo la otra cosa que estamos viendo en auge es el uso de los mensajes de texto 4 de cada 10 conductores hispanos manda o lee mensajes de texto mientras maneja esa es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta y luego otro otro punto en cuanto al uso de los teléfonos de los teléfonos celulares es la programación de aplicaciones los famosos apps que todos tenemos verdad claro de navegación si los gps no hay ningún problema con utilizarlos el problema es que los programas cuando llevas en marcha aquí la sugerencia sería programa el destino aunque vas a ir antes de empezar la ruta claro y lamentablemente aunque los fabricantes de autos se bloquean la función de programación para el gps obviamente en el teléfono celular no existe esa restricción con lo cual sucede lo que exactamente está diciendo jordi otra de las cuales hablando de las redes sociales por ejemplo instagram que es ahora a través de publicar fotografías la carretera siempre es un lugar interesante para tomar fotografía lo debo decir porque siempre hay cosas ocurriendo alrededor accidentes autos que nos gustan alguna cuesta algún animal que pasa por la carretera siempre hay algo y instagram digamos que incentiva ese uso pero obviamente sería bueno dejárselo a los pasajeros no lamentablemente mucha gente lo hace mientras está de conductor del auto no como pasajero claro mira es tan fácil javier como para estacionarse no solamente para sino realmente estacionarse por ejemplo esta llamada que estamos teniendo tuyo la estoy haciendo desde mi auto pero no estoy manejando yo ya la tenía planificada entonces planifique y me dijeron de estacionarme al medio camino de donde me estoy dirigiendo un lugar tranquilo y estoy teniendo esta conversación contigo y con todos tus oyentes no claro el problema es que pasa cuando te entra una llamada o un texto o un email y estás y son inesperados entonces yo aquí lo que quería deciros es básicamente algo bien sencillo un consejo que de hecho me dio mi padre que es saca la importancia claro pero puede esperar claro que esperado o que se espera en la gente o si ya estaba pendiente de algo importante si la tecnología y quizá nos ha impulsado a darle una importancia excesiva a las cosas por el hecho de la inmediatez la facilidad de la inmediatez es decir ahora a través de whatsapp por ejemplo de cualquier otra facebook twitter nos podemos comunicar con personas que están en el hotel al otro lado del mundo prácticamente y quizá algunos quizá los no no tan jóvenes para ellos eso era una cosa no imposible pero difícil hace algunos años y ahora es algo natural y aparentemente no queremos perder un segundo de esa comunicación pero como tú dices al costo de un accidente francamente no vale la pena es que javier yo creo que todos coincidimos que los teléfonos celulares y en particular los teléfonos inteligentes son máquinas muy poderosas que yo me acuerdo cuando salió el primero de los primeros y tuve la capacidad de mandar emails o recibir emails desde cualquier lugar o sea esa sensación de poder fue fantástica ¿no? realmente todo lo que puedes hacer con esta nueva tecnología es donde estés simplemente es añadirle a este nuevo poder que uno tiene para avanzar en cuanto a trabajo o en cuanto a comunicación con la familia y los amigos añadirle el componente de planificación claro Jordi perdón nos está podemos saber todo lo que has dicho claro Jordi nos está quedando menos de un minuto así que bueno una última recomendación o la página de internet donde la audiencia puede ir a buscar todas estas recomendaciones bueno todos tenemos un montón de artículos de seguridad en la página principal de stepfan.com ahí pueden encontrar de todo pero sobre todo también recordarle a tu audiencia y también para ti lanzaros un mensaje muy fuerte de felicitaciones felicidades por tu programa ya casi 150 según tus cómputos sí un poquito más y un poquito más y que todos tengáis unas fiestas felices y seguras sí usando la tecnología, comprando la tecnología, regalando la tecnología pero usándola de una manera como lo hacen los conductores experimentados ok gracias Jordi Ortega de State Farm y bueno si no hablamos el resto de este año seguramente lo haremos más en el 2015 ¿ok? un pleno abrazo, gracias, adiós gracias, hasta luego este programa fue una producción de National Latino Broadcasting